Ya jóvenes, otro juego Army Tycoon Vamos a ver de que trata General, este es nuestro nuevo campamento militar El nuevo comandante, soy el general Artur Un general de 5 estrellas Nos van a dejar gestionar el campamento Él se va a ir al frente a comandar las tropas Mi deber es construir el campamento Estamos cumpliendo misiones mientras nos dirigimos a hacer todo lo que pide la ayudante No, 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 no Digan y digan reclutas No, 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 no No, 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 no No. 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 Acá está el mercado. Ya le dan gemas gratis. No. 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 Y ya está. Nos falta mucho dinero ya. Aquí viene el problema de todos los videos, de todos estos juegos rápidos. Que tenéis que darle mucho tiempo para completar un... Uno de estos, mira. Si veo un video, puedo reclamar todo ese dinero. Uno de estos, mira. 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 Todo está avanzando rápido. Por hacer los básicos te están dando... Si valoro, pues que me regalen eso. Aquí desbloqueé la pista de obstáculos. No puedo hacer nada porque tengo que esperar. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Por hacer nada. Más que más Ahora podemos ver un video Y me dan el doble Estamos listos La pista Gimnasio Quiere un grupo Infantería lejera por 5 Y nos pueden dar el doble Por tener una buena calificación Estamos mejorando Todas las pistas Todo lo demás Y En lo que es Misiones Ya, nos piden subir la pista de obstáculos Al máximo Potenciamos Duplicamos el potenciamiento Y ampliamos las ubicaciones Y ya está listo para subir de nivel Estamos duplicando el ingreso de soldados con cripto nuevamente Cajita llegando Y ya está listo el campo Vamos a subir la pista Mientras esperamos Mientras esperamos Desbloqueamos el otro dormitorio Hay que esperar todavía Completamos la misión de entrenar los 5 soldados Listo Listo Y ya está listo Listo Y ya está listo para avanzar Queda listo para avanzar Hay que esperar un poco Listo Y ya está listo para avanzar Y ya está listo para avanzar Ya jóvenes Ahora hay que entrenar A 10 más Las carpas azuras son Dinero que nos traen Hoy que se van a ir de gente Porque hay la fila muy larga Pero es porque llega mucha, mucha, mucha Mucha, 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 mucha gente Mira, llegó un bus Ahora llegó otro No entiendo por qué no me deja Ahí quedamos en la duda con eso Nunca voy a entender por qué no me dejó avanzar Listo Apagamos el hospedaje No entiendo por qué no me dejó Gracias. Gracias. Ya, joven, te dejo aquí, mira, hasta el momento nos faltó desbloquear todos esos dormitorios, cachas que son caletas, entrenar gimnasio, entrenamiento de bomba, y todo esto de acá. La verdad, el juego está entretenido, pero no quiero seguir, netamente. Es lo mismo de siempre. Completáis todo y estamos listos. Ya, jóvenes, eso, los dejo hasta aquí, quedamos como amigos, nos fuimos. Así quedó. Nos fuimos. Adiós.